Cuatro principios de Carlos Cazuwa, fundador de la División Mexicana de Productos Latios Yacul. Bien ser. Debemos ser puntuales, ser honestos, ser trabajadores, ser disciplinados, ser cariñosos. El principio fundamental es el respeto. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien. Si te vas a levantar, hazlo bien. Si te vas a vestir, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu familia, hazlo como si fuera el último saludo. Es hacer las cosas bien. Bien estar. Este paso es sinónimo de felicidad, porque diste lo mejor de ti, a toda la gente con la que tuviste la fortuna de tratar en el día de hoy. Bien tener. Recuerden, no busquen tener el bien tener rápido y fácil sin hacerlo bien, y mucho menos sin sentirlo bien. El bien tener es el resultado de desarrollar los tres pasos anteriores, el bien ser, bien hacer y bien estar. Dale like, comparte y suscríbete.